Sobre todo los jugadores que llevan mucho más tiempo aquí, creo que sienten demasiada presión hacia la hora de competir y tener que conseguir un título. Y me parece normal, a todos nos ha pasado cuando llevamos cierto tiempo a un equipo grande, pero creo que si nos tranquilizamos y pensamos que hay que intentar disfrutar más en la cancha, me parece que ahí puede llegar. Esa presión que sí hay por quedar campeones nos quita la alegría en la cancha. Pero los equipos grandes se mueven así, yo creo que a los equipos grandes se les exige mucho y ahí está para nosotros demostrar si realmente tenemos la capacidad de jugar y asumir esta presión, por lo cual me parece una situación bastante normal. Si caemos en el desespero de conseguir el título a como de lugar, no serán 15, serán 20, serán 30. Personalmente pienso que hay que ir paso a paso. El torneo pasado no se pudo, pero siempre tenemos la posibilidad de tener esa bonita oportunidad, por lo cual el día a día ser el único que te dirá si puede llegar ese momento o no. Yo creo que todos, nadie más que los jugadores, te lo aseguro, tiene más deseo de arrastrar una alegría a la gente. Bueno, de repente hay algunos equipos que les pasa. En Colombia me pasó, mi equipo era un equipo grande dentro del fútbol colombiano y después de 40 años volvió a ser campeón. A partir de ahí creo que fue campeón dos o tres veces seguidas. En el Atlético mismo en la última etapa costó muchísimo, yo creo que fueron también alrededor de 15 o más años. Pero en el momento que nos quitamos quizás esa presión, que trabajamos el día a día, que pensamos que había que salir a disfrutar, llegaron tres, cuatro títulos de la manera inesperada. Entonces, un poco la experiencia que he vivido me invita a pensar que los jugadores tenemos que estar tranquilos en el sentido de la presión que genera jugar un equipo grande, pero con la obligación obviamente de nuestras cabezas de dar lo mejor para llegar a eso. Llevo poco tiempo, pero yo no he visto ese desespero de la afición. Me parece que es más un tema de parte de ustedes. Es normal que un club grande necesite dar más alegría a su afición, pero la gente sabemos de la necesidad que tiene de volver a sentirse feliz. Pero insisto, con los pocos o muchos hinchas que me he cruzado por ahí en la calle, te manifiestan que quieren una alegría, pero realmente el desespero por parte de ellos no lo siento.